Desde la capital de la República Mexicana, transmite, SER Radio, XC-ARZ, AM, 1650 kHz, 5000 watts de potencia, una emisora del Grupo Radiofónico SER. Grupo Radiofónico SER, evoluciona, para estar más cerca de tus dispositivos, y de ti, noticias, espectáculos, todas las corrientes musicales, ahora, ahora, en www.grupocer.mx, escuchaste bien, www.grupocer.mx, la nueva plataforma donde tú y nosotros siempre coincidimos, www.grupocer.mx, la nueva plataforma, una emisora para cada segmento, para cada forma de SER, somos la radio, somos Grupo SER. SER Radio, 1650, AM, muy buena tarde, en SER Radio, 1650, XC-ARZ, AM, SER Radio, 1650 kHz, 5000 watts de potencia, transmitiendo desde la Ciudad de México, SER Radio, 1650, es una emisora del Grupo Radiofónico SER. La Fundación Licenciado Eduardo Rodríguez Laris, presenta. Los varones jóvenes están hechos para la competencia, muchos salen de la matriz listos para desafiar al mundo, pero, ¿cómo puede usted canalizar mejor esa energía? Soy el Dr. Dobson, de Enfoque a la Familia. Me gusta mucho la historia de un muchachito que se negó a beber su vaso de leche. Finalmente, el padre decidió retar la naturaleza competitiva de su hijo. Llenó dos vasos con leche y le dijo, vamos, te echo una carrera. Sin vacilar, el muchacho se bebió toda la leche de un golpe. Los chicos de todas las edades son competitivos por naturaleza, y esto puede causar gran frustración dentro de la familia. Pero un padre o una madre inteligente es quien comprenda esta energía y responda a ella de una manera positiva y creativa. El secreto es canalizar esta tendencia, no tratar de superarla. Una manera buena para hacer esto es involucrando a sus muchachos en deportes organizados y asegurándose de que ellos tengan un entrenador que dé ejemplo de un buen espíritu deportivo, de autocontrol y de trabajo en equipo. Es importante que los muchachos aprendan cómo competir limpiamente y cómo perder con dignidad. Estas son habilidades que no solamente los harán individuos mejor equilibrados, sino que les enseñarán las lecciones de la vida que ellos necesitarán como adultos. Les habla el Dr. Dobson de Enfoque a la Familia. TES Radio 1650